El Señor esté con ustedes, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subía al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. En este planteamiento que hoy nos presenta la liturgia cada año, que es la celebración de todos los santos, hombres, mujeres, niños, que han alcanzado la meta. Diferentes formas, unos por una vida que llevaban, que amerita o ameritó su entrada en el cielo. Otros porque han pasado un proceso de purificación en el purgatorio y han llegado a la presencia de Dios. Pero, ¿qué se necesita para llegar desde nuestra realidad? Y que nosotros nos vayamos preparando para esta forma de vida, que su plenitud es en la presencia de Dios, que es la santidad, la vida de santidad, y la capacidad de estar unido a Dios, y estar con Dios, y servir a Dios. Y esa santidad no se vive o no se llega solamente en la muerte, se empieza desde ahora. Pero, ¿qué se necesita para empezar a querer ser santos? Bueno, primero que nada, tener modelos. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me impactó mucho, yo tendría unos cuatro o cinco años, cuando las competencias, las olimpiadas en México, 68, y estaban las televisiones apenas, como que queriendo y funcionar y todo, y recuerdo que salió esa competencia de un nadador mexicano, que ganó la medalla de oro, Felipe el Tibio Muñoz, primer mexicano que ganaba una medalla de oro en natación. Yo me acuerdo que yo dije, ¡ah! Yo quiero, yo deseo. Ya después de más grande, de joven, de adolescente, me metí a practicar natación. Y yo siempre quise, no, un día voy a hacer sonar el himno nacional por mí. Pues sí, competí, nunca gané, entonces tuve que poner una grabación para decir, bueno, pues al menos ya la puse, ¿no? La hice sonar, aunque no sea en una competencia. Pero aspiraba a, porque lo veía, lo veía reflejado él. Y luego, pues a lo largo de mi niñez y mi infancia, mi adolescencia y juventud, se me fueron presentando diferentes modelos de personas, artistas, deportistas, familiares. Y lo triste es que no se me presentó la santidad como una opción. O sea, sí me hablaban de santos. Y yo iba a la iglesia de niño y veía, pues allá donde yo crecí, donde yo nací, crecí, la iglesia de la Sagrada Pasión, los padres pasionistas, allá en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero. Pues íbamos a misa los domingos, y sí, estaba imágenes, cuadros bonitos, me acuerdo de Gabriel de la Virgen Dolorosa, estaba el fundador de los pasionistas. Y bueno, y sí los veíamos y, ah, pero no aspirábamos a eso, porque no nos motivaban o no nos hablaban o no nos presentaban. De alguna manera hacía falta. Y luego también el hecho de ver a alguien que luchara por ser santo. Veía yo deportistas que querían ser grandes deportistas, veía yo artistas que querían ser grandes artistas, veía yo profesionistas o estudiantes que aspiraban y buscaban, pero pocas veces, o más bien no recuerdo, que alguien me hablara de que yo pudiera ser santo. Y ahora se les presenta tal vez a ustedes, pero tampoco los inspira realmente, así que digas, yo quiero ser santo. Que sea uno de tus metas, de tus objetivos, de toda la gente que tengo conociendo, desde que tengo uso de razón, y luego ya como religioso y como sacerdote, yo les puedo contar con los dedos de las manos, tal vez cinco personas cuando mucho, que realmente tenían bien clara y bien firme su deseo de ser santos. Los demás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todos nosotros? Que no tenemos bien claro esto. Pues no nos identificamos. No hay algo que nos motive a querer ser santos. Y esto, desgraciadamente, se refleja en nuestro diario vivir. Se refleja en nuestra manera de hablar, de pensar. Y esto tiene que ver precisamente con lo que hoy nos presenta el Evangelio. En el Evangelio, hoy se nos presenta el sermón, parte del sermón de la montaña, con las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas, representa la vida de santidad. Entonces, es difícil porque nos presenta una serie de privaciones, de sufrimientos, de dolores. Y no lo equiparan con una dicha, una felicidad. O sea, ¿cómo puede ser feliz una persona que está sufriendo? ¿Cómo puede ser feliz una persona o dichoso? Ya no solamente feliz, sino una dicha, una alegría. Todo lo que nos presenta, Bueno, aquí no nos ponen todas, pero dice Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los sufridos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los misericordiosos. Dichosos los limpios de corazón. Dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los perseguidos. Dichosos los que son injuriados y perseguidos por causa mía. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos descubrir la dicha? No de padecer. No de ser perseguido. Porque no es sano, no es una persona sana aquel que siente dicha o gozo por lo que está pasando. Pues, algo en su entendimiento, en su cerebro no está claro. Entonces, ¿cómo puedo ser dichoso? Porque no puedo desprenderlo de lo que me invita. O sea, ¿qué es lo que dice? Dichoso el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, yo tengo que comparar esta pobreza de espíritu con lo que se me presenta como el reino de los cielos. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán consolados. Digo, serán, este, los que lloran porque serán consolados. Los sufridos, porque heredarán. O sea, si tú vives esto, se te presenta esto. Pero aún así, para muchos no es atractivo. O sea, para muchos no es atractivo las bienaventuranzas. Y es el itinerario de toda persona que aspire a la santidad. ¿Cómo puedo yo, como sacerdote, tratar de convencerlos para que aspiren a la santidad? Cuando el itinerario que se nos presenta, a lo mejor, no es nada atractivo. Si lo vemos prácticamente, quitándonos cosas espirituales y no... O sea, lo práctico. ¿A quién se le antoja vivir esto? Fíjense. Dichosos los pobres de espíritu. O sea, aquellas personas que aprenden a depender solamente de Dios y no de sí mismos. ¿Quién está dispuesto a soltar su confianza? ¿Quién está dispuesto a renunciar a sus seguridades? Yo creo que muy pocos, si no es que nadie. Porque es más fácil agarrar y sostenerte de algo que tienes seguro, de algo que no tienes. Entonces, ¿cómo puedo encontrar dicha y cómo puedo yo encontrar el reino de los cielos? Luego dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué consuelo me presenta la iglesia? ¿Qué consuelo me presenta el catolicismo? ¿Qué consuelo me presenta para mí dolor y mi sufrimiento? Entonces dices, ay, pues está medio fuerte esto. No es algo que aspire uno. Luego dice, los que sufren, porque heredarán la tierra. ¿Vale la pena sufrir por heredar una tierra? ¿Quién está dispuesto a...? O sea, quiero yo plantearles esto, porque si no lo entendemos, difícilmente vamos, primero, a querer ser santos y después, a inspirar o a motivar a nuestros seres queridos a la santidad. O sea, como que es algo solamente para casos raros, personas, monjas, sacerdotes o personas medio raras que Dios escoge para ser santos y bueno, a ellos nada más. No, eso es algo que todos debemos aspirar, desear. Pero si nos vemos desde nuestra realidad, ninguno de nosotros a lo mejor tenemos ese deseo tan grande y ni siquiera tenemos el deseo pequeño de ser santos. Y entonces, luego dice, más adelante, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, se nos presenta una justicia, ¿cuándo? Y mucha gente, padres que ya le pedí a Dios y no se me hace justicia, ya le he pedido, ya le he rezado y no se me da justicia y a mí me ha tocado personas que han muerto sin que se les haga justicia. ¿Qué justicia ofrece Dios? Aquí dice que serán saciados porque tienes hambre y sed de justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios con todo lo que tú estás padeciendo? Entonces, parece que estoy contrario a la iglesia, ¿verdad? No crean que estoy de rojillo, nada más que estoy presentando así. Ahorita, es que están con una cara así como que nos equivocamos, ¿es católica la iglesia? Sí, sí es católica. Pero es planteamiento para que ustedes abran los ojos. o sea, no es algo en el cual, pues, ahí es algo bonito, y está bien. Ayer en la noche en algunos templos, bendito sea Dios, se celebraba el Holy Win, no el Halloween, sino el Holy Win, o sea, el santo que gana y se disfrazaban los niños de santos y qué bueno. Pero es una tarea realmente colosal, el luchar por la santidad. Y si no tomamos conciencia de ello, ¿qué va a pasar? Que me presentan un camino de rosas, un camino, y empiezan las dificultades, y entonces, ¿qué haces? Sales corriendo. Como algunos papás, con todo respeto, que me consienten demasiado a los chiquillos, y que no le pase nada, que no sufra, y que esto, y ahí están solucionándole la vida a sus bebés de 40 años, sus bodoquitos preciositos, nenes, nada más falta que me les cambien el pañal, porque pobrecitos, y les van a ayudar, no, ¿qué va a pasar cuando tú ya no puedas ayudarle? Ese va a ser un inútil, y entonces, se va a entrar al club de los de la paquita del barrio, ¿me estás oyendo inútil? Animal de dos patas, rata, ¿quién sabe qué? ¿Por qué? Porque no lo preparaste, porque no le ayudaste verdaderamente, entonces, el ser santo no es algo que sea fácil, pero cuando lo entendemos lo que es, y cuando visualizamos y tenemos esos, esos destellos, dices, vale la pena, obviamente, es un proceso en el cual vamos a tener que aprender a caminar, luego dice, dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia, o sea, los que aprenden a perdonar, los que aprenden a pesar de todo, son buenos con los que los maltratan, y luego dicen, no padre, es que le ven la cara a uno, dicen, sean mansos, mas no mensos, entonces, no, me la haces, me la pagas, es que yo soy muy bueno y me ven la cara, entonces, ya no, no es fácil, luego dice, los limpios de corazón, pues ahí si está en chino, no, el que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra, a ver, no, pues ya nos fregamos, no lo vamos a lograr, luego, los que trabajan por la paz, como voy a trabajar por la paz, si hay un conflicto, como voy a trabajar con la paz, si mi marido me maltrata, si mi esposa me hace esto, si mis padres me hacen, o sea, como puedo yo trabajar por la paz, entonces, son aspectos de los cuales como cristianos, como católicos, tenemos que entender, se nos invita a ser santos, a que aspiremos, a que luchemos por la santidad, el itinerario no es fácil, obviamente, el camino fácil es el que ya has tomado, el camino fácil es el del placer, es el de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, ya lo has probado cuántos años, y dime, ¿qué has obtenido? ¿qué se te ha dado? ¿hay plenitud? desgraciadamente, entre más tienes, ¿qué crees? más quieres, ¿tienes llenadero? no, y hasta te pones de malas, no estás preparado, fíjense, qué interesante, no estás preparado para perder las cosas que te dan felicidad o que te dan paz, no estás preparado para perderlo todo, ¿por qué? porque lo hemos hecho a nuestra manera, porque hemos caminado según las cosas del mundo, y lo que nos presenta el mundo siempre es el camino fácil, el camino bonito, el camino del placer, el camino de si te gusta, hazlo, ¿cuál es el problema? pues, no estás haciendo mal a nadie, tú eres, tú, es tu cuerpo, haz con tu cuerpo lo que quieras, haz con tu sexualidad lo que quieras, pero a la larga, desgraciadamente, y se los digo como sacerdote, las personas se destruyen, terminan vacías, terminan en una angustia, terminan tan vacíos que ni cuenta se dan, peleando por lo material, peleando por el placer, peleando por el protagonismo, peleando, y siempre, y se vuelve una droga, una droga que los va consumiendo, de odio, de rencor, de vicios, la santidad, nos presenta un camino difícil, un camino de sacrificio, un camino de renuncia, un camino de dolor, de ofrecimiento, pero, ¿qué es lo que me motiva a ser santo? y quisiera retomar un poquito lo que ayer estábamos reflexionando, San Pablo a los romanos, y esta es la clave de toda la vida de santidad, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, o sea, lo que yo aspiro es a la gloria de Dios, a ese reconocimiento, a ese amor de Dios por mí, pero necesito descubrirlo, para que entonces todas esas adversidades, todas esas situaciones difíciles, hay una fuerza fuerza más grande, si no la tenemos, no somos, no estamos viviendo el plan de Dios, hace falta esa fuerza a cada uno de nosotros, descubrirla, abrazarla, hacerla nuestra, para que ahora sí poder vivir las bienaventuranzas, dichoso eres, porque estás padeciendo esto, pero tú aspiras a algo más, pero lo experimentas desde este amor de Dios, solamente aquel que se sabe amado, es capaz de hacer cosas extraordinarias, por amor, hace uno lo imposible, pregúntenle a un esposo, a una esposa, a un padre, una madre, que está dispuesto a hacerlo todo por sus seres queridos, y a veces no le importa el dolor o el sufrimiento, si esto lo podemos hacer como humanos, lo podemos hacer como personas, imagínense lo que podríamos hacer desde la forma espiritual, pero necesitamos ir descubriendo, ir trabajando el proyecto de Dios en nosotros, no esperen que les caiga de la noche a la mañana y que ya van a ser santos o que ya desean ser santos, es algo que tenemos que ir permitiendo que penetre en nosotros, visualizar, meditar, todo aquello que me enseña la palabra de Dios, todo aquello que me habla la iglesia sobre la vida de gracia sobre la vida del amor de Dios, al principio a lo mejor se me suena medio abstracto, medio difícil de aterrizar, pero en la medida en que yo profundizo, ayer en el programa, bueno no el programa en la clase, no es clase, en el compartir que hago allá en Chulavista, estábamos hablando de la meditación, meditar que es buscar, es una búsqueda, es una búsqueda que de tanto meditar me convierto en aquello que medito, me convierto en aquello que medito, porque creen que a través de los medios muchas personas terminan haciendo lo que las grandes empresas y todo eso hacen, terminan haciendo lo que ellos quieren, porque de tanto que te lo están metiendo, terminas haciendo lo que ellos te piden, eso se llama mercadotecnia, te generan una necesidad, se meten en tu conciencia, en tu subconsciente y te están dando mensajes y esto se convierte en algo tan necesario en ti, que lo buscas y lo necesitas y te peleas por él, el problema con nosotros es que no meditamos, si yo no medito lo de Dios, no voy a tener hambre de Dios, y no voy a aspirar a la santidad, si yo no me doy la tarea de tener ese tiempo a lo largo del día para meditar las cosas de Dios, voy a pasar sin pena ni gloria todo mi ser católico, ¿por qué? porque me conformo simplemente con lo que hago, me conformo simplemente con venir a misa, con confesarme, comulgar, pero no me alimento espiritualmente, no alimento mi alma para tener hambre de Dios, para desear estar con Dios, necesitamos aprender a darnos tiempo, a profundizar, es como tener una probadita de algo y dices, quiero más, quiero más, yo se los puedo decir en mi humilde experiencia, entre más medito la palabra de Dios, más ganas tengo de conocer de Dios y entre más es más, claro, también está la parte humana que pues dejo la meditación para hacer lo humano, lo temporal y me arrastra, entonces es una lucha, a veces logro, a veces no lo logro, ya quisiera ser santo, pero pues una de las cosas que he aprendido es que los santos llegaron a ser santos, sin saber que eran santos, entonces, o sea, hay que aspirar pero necesitamos aprender a meditar las cosas de Dios, cuando yo era niño me acuerdo que yo meditaba y me veía compitiendo y ganando una medalla olímpica y ese era mi sueño y yo meditaba y meditaba y meditaba todos meditamos pero yo pregunto que porquerías a veces meditamos que alimentamos nuestra mente nuestro corazón con que lo alimentamos y de tanto meditar en ello en eso te conviertes lo asimilas lo haces tuyo por eso hay que tener cuidado hoy nuestros católicos no meditan y cuando lo intentan hacer la loca de la casa está por todos lados simplemente ahorita cuántos de ustedes han podido mantener la atención sin que la loca de la casa se les duerma porque unos ya están hasta roncando y de repente están aquí y ya se fueron para otro lado no estamos acostumbrados estamos más acostumbrados y más nuestros hijos están acostumbrados a que suene haiga ruido y tenga movimiento para mantener la atención o sea los juegos de video la televisión y todo eso pon a un niño algo que no le se aburre ¿por qué? porque está tan acostumbrado a tantos estímulos yo lo veo con los maestros pobrecitos ¿cómo le van a hacer un maestro a poder tener la atención de 30, 40, 50 niños cuando los niños están acostumbrados al ruido a las imágenes a los sonidos a todo eso de repente lo sientas con un maestro que no puede tenderte completamente a ti y pues los niños y entonces ¿qué hacen? pues me los drogan tiene síndrome de déficit de atención tiene síndrome de quién sabe qué del niño o cagón tiene el síndrome me le ponen síndromes a los pobres niños y ahora sí vamos a drogarlos para que estén tranquilos y cómo los tienen idiotizados ¿por qué? porque no somos capaces de enseñarles a meditar porque ni nosotros como católicos lo hacemos vence a la tarea de meditar y esta vida de santidad irá creciendo en ustedes pero cuiden lo que meditan sean celosos de lo que entre en ustedes así como son celosos de que no van a permitir que entre Juana de las Canicas a la casa oye pues ¿y esta vieja quién es? o ¿este hombre quién es? ¿ustedes aceptarían a cualquier persona? pues no ¿verdad? entonces ¿cómo permitimos que entre nuestra mente tanta porquería? hoy la iglesia nos invita a que meditemos y aspiremos a la vida de santidad pero si nosotros no empezamos con lo básico difícilmente en el transcurso de nuestras vidas desearemos pensaremos hablaremos de ser santos yo lo que quiero es mi casa mi carro yo quiero una estabilidad yo quiero esto y no es malo pero no es suficiente hoy celebramos a hombres y mujeres muchos de ellos que lograron estar hambrientos de la vida de santidad y esto es lo que hoy la palabra de Dios nos invita las bienaventuranzas no es otra cosa que el enfrentarnos a todo lo que el mundo nos ofrece desde la santidad o sea aspiro a algo más grande y porque aspiro a algo más grande vale la pena cualquier sacrificio cualquier dolor porque vale la pena lo que espero y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos invita que aprendamos a esperar lo que Dios nos ofrece pero si yo no lo medito mucha gente espera que por arte de magia o por imposición de manos cambie su vida como si no sé el sacerdote tuviera un chip para que te resetee todo así como la computadora y empiezas de nuevo no el Señor puede hacer milagros y los hace yo he sido testigo de algunos de ellos maravillosos pero esto no me da lo necesario para aspirar a la santidad si yo no medito en ello difícilmente yo los invito que a partir de ahora se den unos minutos al día si pueden varias veces al día de meditar en Dios en lo que Él nos invita y después si lo hacen correctamente si lo hacen sinceramente van a tener que estar buscando y quitándole tiempo a tantas tonterías para estar meditando más en la vida de santidad desgraciadamente a veces le damos más poder al miedo y esto con todo respeto de las mamás las abuelitas las esposas están meditando en qué tal si le pasa y que si está enfermo que si está aquello y se llenan de una angustia a mi pobre madre a veces la tengo que agarrar a cachetadas para que reaccione es que tu hijo es que mi hijo le digo mamá aliméntate de lo que es de Dios y vas a tener la fuerza para poder enfrentar lo que pasan tus hijos o tus nietos y no solamente es ayudarlos verdaderamente ayudarlos desde tu vida de santidad desde esa aspiración que tenemos a ser hombres y mujeres capaces de vivir de acuerdo a la divina voluntad y tener la fuerza de al hacer la voluntad de Dios enfrentar persecuciones hambre injusticia sufrimiento todo porque vale la pena esa es la vida de santidad y quien quiera pues bienvenido y quien no quiera voy a pedir por ustedes para que tengan esta hambre veo a los jóvenes y los jóvenes no les interesa saben a quien si le interesa y de vez en cuando a los viejitos siempre y cuando le quiten los hachaques que se le quite la dolencia que se le entonces no ahí es donde se empieza a ofrecer viviendo alimentando nuestra alma de la palabra de Dios de las enseñanzas y es algo de lo cual yo insisto una y otra vez cuando vayan a misa lo que el padre el sacerdote o si no predica o si no se le entiende nada al menos la palabra de Dios siempre está ahí yo tengo una familia que quiero mucho siempre al terminar la misa de niños se quedan a comer ahí en la cafetería y ya después cuando van en casa con sus tres hijos que fue lo que aprendiste que fue lo que entendiste y ahora que vamos a hacer y van meditando lo que la palabra de Dios les va diciendo alimenten su alma y desearán y lucharán por ser santos que eso es lo que Dios quiere y entonces si desde esa vida de santidad podrán luchar contra la enfermedad y contra todas las cosas porque a esto estás llamado a que tú gobiernes la creación no que la creación te gobierne ni te dañe por eso ha habido en la historia de los santos un San Francisco de Asís un San Martín de Porres un Padre Pío de Pietre China que tenían el poder de gobernar la creación sanaciones saben de la historia del Padre Pío donde vi locación estaba en un lugar y estaba en otro lugar al mismo tiempo y no es algo que ah miren yo no o sea el santo ni se da cuenta ni le anda presumiendo o San Francisco de Asís que cuentan que hablaba y los animales le obedecían esa es la vida de santidad y no aspiras a eso pero es consecuencia el poder sobre la creación porque para eso estamos para eso el Señor lo decía ayer en la lectura de San Pablo muy interesante fíjense considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios o sea cuando un hombre una mujer vive la santidad la gloria se manifiesta en la creación porque la creación está esperando que los hombres y mujeres vivan en esa santidad en esa gloria y dice la creación entera está sometida al desorden bueno esto no lo tengo que explicar está claro toda la creación es un despapalle porque el hombre no vive la santidad es egoísta es materialista bueno somos egoístas somos materialistas somos hedonistas placer por placer el estar yo bien y la creación entera y esto habla de la tierra el sol todo los animales el agua y nosotros mismos la creación está ahora sometida al desorden no por su querer sino por voluntad de aquel que la sometió y me refiero al pecado y a satanás pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma la creación va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción o sea va a ser liberada de todo aquello que ha hecho que la creación esté como está y esto incluso se refiere al cuerpo muchos de los que están enfermos es porque han sido corruptos y no me refiero actualmente a mordidas o tranzas porque no han sabido cuidar el templo lo han corrompido que tal tragamos y lo que tragamos nada saludable obviamente pues esa creación empieza a rebuznar si o no muchos de los que están enfermos o estamos enfermos puede ser porque no cuidamos este templo y llega un momento que el cuerpo rebuzna y luego dicen bueno pues es que lo que Dios me mandó ¿cuál Dios te mandó? tú no cuidaste ese templo tú no entendiste la maravilla que es este cuerpo ya cuando empieza a nos hacha ay esto ah pues sí desgraciadamente entonces la creación está ahora sometida al desorden no por su querer sino por voluntad de aquel que la sometió el hombre en pecado pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios la gloriosa ¿qué? eso es a lo que aspiramos una gloriosa libertad y esta libertad implica la capacidad de no dejarte atrapar por el odio por el rencor ni los vicios estar por arriba te la hacen no te la pagan lo ofreces eres libre yo les pregunto ¿quién es más libre? ¿el que ama o el que odia? ¿quién es más libre? ¿el que perdona o el que guarda resentimiento? ¿quién es más libre? ¿el que sirve o el que espera que lleguen y le sirvan porque llegó el rey? ¿qué libertad quieres tú? la que te presenta el mundo pero que termina siendo esclavo la libertad de los hijos de Dios en la santidad en la gloria de Dios que te permite vivir tu vida desde la paz interior y la capacidad que si hacen no hacen los demás tú eres libre la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto bueno aquí solamente las mujeres saben lo que son los dolores de parto a mí me ha tocado pero atenderlas no gracias a Dios no nunca me voy a morir de un dolor de parto pero ¿qué significa? es algo tan doloroso pero la sola visión de tener ese pedacito de carne en tus brazos te da la fuerza para enfrentarlo ¿sí o no? levante la mano ¿quién se arrepiente de haber parido? ay ya la levantó yo la vi yo la vi la levantó pues y fue doloroso y uno y luego otro y hay quienes hasta 15 16 hijos tuvieron y ahora con uno ay se andan muriendo bien chafas pero es esa gloriosa esa vida gloriosa que en donde cuando uno empieza a vivir la vida de santidad empieza a parir la vida de gracia y esto trae dolor pero cuando nace la vida de gracia por eso yo le decía se arrepienten de sus hijos yo creo que no ¿verdad? puede ser que sean unos desgraciados infelices ¿verdad? pero ay levante la mano ¿quién tiene hijos feos? no lo pregunto porque si viene mi mamá ya si lo levanta entonces le digo pues no hay hijos feos ¿sí o no? puede ser que tenga la nariz torcida y el moco colgando pero ay que bonito mi hijo ¿por qué? porque vale la pena vale la pena si esto es con un hijo ahora imagínate con la vida de gracia es muchísimo más grande es maravilloso la vida de santidad sabemos en efecto que la creación entera gime hasta ahora al presente y sufre dolores de parto y no sólo ella sino también nosotros los que poseemos las primicias del espíritu ok imagínense como una semillita sembrada en nosotros el día de nuestro bautizo y que se riega cada vez que te confiesas cada vez que pones atención que comulgas tienes las primicias y esto quiere salir quiere manifestarse dentro de ti es esa primicia esa fuerza de dios que quieren hacer para que tú aspires y desees y vivas en la vida de santidad dice y no sólo ella sino también nosotros los que poseemos las primicias del espíritu gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de dios nuestra condición de que y no como decía Parraíto hijos de la fregada hijos de dios cuando uno se sabe hijo de dios tiene poder hasta sobre el demonio tiene el poder sobre la creación y tiene el poder sobre uno mismo obviamente este poder no es por nosotros es por dios y este poder es para darle gloria a dios y para ganar almas tenemos que trabajar por nuestra vida de santidad vale la pena termino dice porque ya es nuestra la salvación pero su plenitud es todavía objeto de esperanza todavía estamos esperando que se manifieste en su totalidad esta gloria de dios y los invito precisamente a descubrir estas palabras de san juan miren cuanto amor nos ha tenido el padre pues no solo nos llamamos hijos de dios sino que lo somos si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido a él hermanos míos ahora somos hijos de dios pero aún no se ha manifestado como seremos al fin y ya sabemos que cuando él se manifieste vamos a ser semejantes a él porque lo veremos tal cual es todo el que tenga puesta en dios esta esperanza se purificará a sí mismo termino con esto todo aquel que tenga puesta en dios esta esperanza se purificará a sí mismo a qué se refiere cuando deseas y deseas ser santo tú mismo vas a ir quitando de tu vida todo aquello que te lo impida pero esta esperanza tiene que ser lo más fuerte en ti y esto no va a venir si tú no aprendes a meditar las cosas de dios descubre el amor de dios y podrás amarlo y podrás hacer cosas extraordinarias por favor mediten la vida de santidad mediten el amor de dios por ustedes no a la manera del mundo es que dios no me quiere porque no me da es que ya le pedí es que yo le rezo y no me con no es eso vean lo que él ya hizo por ustedes no vean lo que ustedes esperan y que no se les da vean lo que él ya hizo por ustedes esta es la fuente de todo lo que ustedes necesitan nada más es lo más importante mediten en ello todos los días y participen en la misa todos los días si pueden y si no pueden venir por los medios pero dense esa oportunidad y entonces desearán anhelarán anhelarán tendrán hambre de la vida de santidad nos ponemos de pie cierren sus ojos y vamos a hacer este momento de oración diciendo Señor Jesús Señor Jesús tú me has llamado tú me has llamado a estar contigo a estar contigo a ser santo a ser santo reconozco que a lo largo de mi vida reconozco que a lo largo de mi vida tal vez pocas veces tal vez pocas veces pensé o medité pensé o medité en la santidad en la santidad pero tal vez no para mí tal vez no para mí y si lo hice fue muy poco y si lo hice fue muy poco porque he permitido que a lo largo de mi vida porque he permitido que a lo largo de mi vida, aspirar y meditar, en tantas otras cosas, algunas buenas, otras malas, pero todas temporales, y muchas de ellas, son contrarias, a la vida de santidad, Señor Jesús, yo pido perdón, yo pido perdón, a este cuerpo, a este cuerpo, a esta mente, a este corazón, a este corazón, a esta alma, que no supe alimentar, que no supe cuidar, no supe cuidar, y la fui contaminando, y la fui contaminando, con lo que el mundo me ha ofrecido, con lo que las relaciones humanas, con las relaciones humanas, no sanas, no maduras, no maduras, fueron grabando en mi mente, en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo, en mi alma y en mi cuerpo, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego, yo te entrego, todas las veces, todas las veces, que yo aspiré, que yo aspiré, con tanta fuerza, con tanta fuerza, muchas acciones, muchas acciones, muchos deseos, muchos deseos, que me fueron alejando, que me fueron alejando, de la vida de santidad, de la vida de santidad, del deseo de estar contigo, del deseo de estar contigo, y me convertí solamente, y me convertí solamente, en un oportunista, en un oportunista, solamente cuando te necesito, solamente cuando, o cuando tengo problemas, o cuando tengo problemas, te he buscado, te he buscado, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego, yo te entrego, a todas las personas, a todas las personas, que debieron de enseñarme, que debieron de enseñarme, de hablarme, de mostrarme, el hambre de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, la fuerza de Dios, la fuerza de Dios, no hubo sacerdotes, no hubo religiosas, no hubo religiosas, ni laicos, tal vez ni siquiera mis padres, tal vez ni siquiera mis padres, ni mis hermanos, ni mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos o primos, tíos o primos, amigos, amigos, o enemigos, o enemigos, personas de las cuales yo me enamoré, personas de las cuales yo me enamoré, ninguno de ellos, ninguno de ellos, supo llenar mi corazón, supo llenar mi corazón, de este deseo, de este deseo, de esta hambre de Dios, pero si me llenaron de otras cosas, si llenaron mi mente y mi corazón, mi alma y mi cuerpo, llevándome a aspirar, a desear, tanto las cosas, las personas, los lugares, los placeres, que me alejaron de Dios, que me alejaron de Dios, y nunca aspiré a la santidad, y nunca aspiré a la santidad, yo les perdono, yo les perdono, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, por no llevarme a Dios, por no llevarme a Dios, por no darme hambre de Dios, les perdono, por sus errores, por sus pecados, por sus miserias, y yo pido perdón, porque a pesar de que soy católico, porque a pesar de que soy católico, fui bautizado, confirmado, primera comunión, y en algunas veces, hasta matrimonio, y no supe llevar, a otras personas, a desear y querer ser santos, a lo mejor he escandalizado, a muchas personas, con mis palabras, con mis acciones, con mis vicios, con mis miserias, les pido perdón, en el nombre de Jesús, y yo me perdono, por todo el daño, que he hecho a mi cuerpo, que he hecho a mi cuerpo, a mi mente, a mi mente, a mi alma, a mi alma, pido perdón, y me perdono, pido perdón, y me perdono, porque no estuve preparado, porque no estuve preparado, espiritualmente, espiritualmente, para los acontecimientos, que he vivido a lo largo de mi vida, que he vivido a lo largo de mi vida, y que me han robado la paz, y que me han robado la paz, me han hecho caer en la desesperación, en el odio, en el miedo, en la desesperación, en la depresión, en la angustia, y me han llevado a veces, a lugares, personas y cosas, opuestas a Dios, opuestas a mi fe católica, pido perdón, y me perdono, pido perdón, y me perdono, porque no he sabido meditar, porque no he sabido meditar, el amor de Dios por mí, el amor de Dios por mí, Señor Jesús, Señor Jesús, ahora te entrego este cuerpo, ahora te entrego este cuerpo, ahora te entrego este cuerpo, dañado, dañado, cansado, cansado, enfermo, enfermo, te lo entrego, para que se haga tu divina voluntad, para que se haga tu divina voluntad, tú tienes el poder para sanarlo, tú tienes el poder para sanar, yo solo quiero lo que tú quieres, yo solo quiero lo que tú quieres, si es a través de esta enfermedad, si es a través de esta enfermedad, que puedo encontrar el camino, que pueda encontrar el camino, a la santidad, a la santidad, que así sea, yo te ofrezco, yo te ofrezco, cada momento de dolor, cada momento de dolor, cada incapacidad, cada incapacidad, a las cosas que me gustan y tuve que renunciar a ellas por esta enfermedad Señor Jesús si tú quieres y es para tu gloria y para mi salvación que este cuerpo sea sanado sea liberado por los méritos de tu encarnación nacimiento vida pasión muerte resurrección ascensión y glorificación me declaro libre y sano a mi familia a mi casa mis pertenencias mi trabajo y todo lo que yo poseo y todo lo que yo tengo Señor Jesús yo estoy sano yo estoy libre para empezar a meditar para empezar a meditar a tener hambre de ti a tener hambre de santidad a tener hambre de santidad para la gloria de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo ahora pongan sus manos ahora pongan sus manos en su corazón agachen su cabeza Señor yo bendigo a tu pueblo quiero pedirte por cada uno de ellos tú los conoces desde antes que existieran tú lo has llamado Señor a esta vida pero desgraciadamente nos hemos desviado por lo material nos hemos desviado por nuestros miedos y nuestras necesidades hoy Señor te pido por este pueblo que tú me has encomendado para que retome el camino que alguna vez ellos tenían en su inocencia en su pureza pero que se fue perdiendo reprendo ato y amordazo todo espíritu inmundo toda opresión obsesión perturbación en la mente en el cuerpo en el alma en el corazón en la familia en las pertenencias en la casa en el trabajo de mis hermanos para que se manifieste la gloria de Dios y queden liberados queden sanados y ustedes empiecen a aspirar a esta vida de santidad y hagan que otros a través de su testimonio a través de su alegría y su servicio deseen también conocer y amar a este Dios y lleguen un día también a la santidad yo los bendigo los declaro libres en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que haya un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro vamos a bendecir sus trabajos todo lo que les pertenece lo material para que ustedes no se pierdan en eso sino en el servicio a Dios Señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y a la hora de la muerte el santísimo sacramento tomen asiento bueno los que van a hacer su ofrenda pasen los demás tomen asiento que no se pierdan o la muerte que va a hacer